Varios líderes mundiales se han reunido en París para lanzar una nueva iniciativa financiada por la Unión Europea que aumentará la producción de vacunas en África. El acelerador africano de fabricación de vacunas aportará casi mil millones de euros en diez años para apoyar a los fabricantes africanos de vacunas. El objetivo de esta gran inversión es hacer frente a las muchas desigualdades que salieron a la luz durante la pandemia de COVID-19.